Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buena tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a esta conferencia técnica en línea, arrancadores en gabinetes, auspiciada por Siemens, socio consejero del modelo de certificación empresarial UNCE, la cual será impartida por el ingeniero Ricardo Villegas Tepichín, especialista en el tema, y a quien cedemos el espacio para dar inicio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta, buenas tardes. Como ya lo escucharon, soy Ricardo Villegas Tepichín, ingeniero de producto responsable de arrancadores, no solamente los arrancadores en gabinetes, sino también arrancadores suaves. Y bueno, a continuación vamos a platicar un poco de estos tipos de arrancadores, en un principio de los más básicos que tenemos, arrancadores de atención plena, posteriormente vamos a pasar a arrancadores en gabinete, y vamos a tener también una pequeña introducción al mundo, y también para que conozcan nuestro portafolio de arrancadores suaves. Bien, antes de presentarme, bueno, quisiera explicarles un poquito cuál es el negocio de donde yo provengo, la unidad de negocio que se llama Electrical Products, en este subsegmento que se llama Control Products o Productos de Control, donde nosotros podemos encontrar cuatro pilares principales. Sirius Control, donde entra toda la parte de control, lo que son contactores, arrancadores compactos. Posteriormente tenemos la parte de Sirius Monitor, con toda nuestra familia de relevadores, que incluyen relevadores de sobre para voltaje, corriente, temperatura, también por ahí entra nuestro gestionador de motores, si han escuchado hablar de él, el SimoCost. Posterior tenemos la parte de Sirius Command, donde está toda la parte de botonería y señalización, botones tipo hongo, botones selectores, botones push button, todo eso lo pueden encontrar también. Y por último, pero no menos importante, el pilar que corresponde a Hybrid, que son la parte de arrancadores suaves y otros arrancadores más híbridos que tenemos. Más adelante también explicaremos qué es esto de tecnología híbrida. Todo esto básicamente se compone del subsegmento de Control Products dentro de Electrical Products. Recuerden que Electrical Products pues abarca, es un mundo bastante amplio, un portafolio que incluye control y también la parte de distribución en baja tensión, llámese tableros de distribución, interruptores termomagnéticos, fusibles, portafusibles, todo lo que ustedes puedan imaginarse, que va tanto el uso para la construcción como para la industria. Pasando a este preámbulo, bueno, vamos a conocer un poco del posicionamiento del producto, de estos dos productos de los que vamos a estar hablando. El primero de ellos, pues es el arrancador a tensión plena. Si vemos también aquí, pues es básicamente una gráfica, donde, bueno, con respecto a las funciones que vamos a tener, pues también el precio puede ir aumentando, aunque también las prestaciones. Dentro de la primera imagen tenemos un arrancador a tensión plena con funciones on-off, y dentro de estos también se encuentran los arrancadores estrella delta, o también los a voltaje reducido, arrancadores reversibles, y bueno, estos. Realmente pues son para aplicaciones sencillas, aplicaciones básicas, donde no necesitamos de un control o una limitación de corriente, simplemente control de encendido y apagado. Posteriormente, en la parte superior tenemos los arrancadores suaves, donde algunos de ellos, pues ya incorporan la limitación de corriente, poder controlar también las rampas de arranque y de paro, y bueno, ¿qué tienen en común estos dos tipos de arranques? que son destinados para aplicaciones de velocidad constante. Si nosotros nada más queremos controlar las rampas de arranque, y mantener siempre la misma velocidad nominal de mi motor o de mi aplicación, llámese ventilador, un bombeo, una mezcladora, etc., pues bueno, estos pueden ser una muy buena opción para este tipo de aplicaciones. Y bueno, ya yéndonos un poquito más a funciones donde requerimos el control de la velocidad, del posicionamiento, pues tenemos también los variadores de frecuencia, la familia Cinamix de Siemens. No vamos a tocar tanto el tema de los variadores, es importante mencionar, sin embargo, pues sí tenemos algunas aplicaciones donde podemos utilizarlas en conjunto con nuestros arrancadores, ya sea tensión plena o nuestros arrancadores suaves. Y como ya lo mencioné, entre más características, más funciones van teniendo los equipos, pues el costo también va aumentando. Bien, ya conocimos un poquito el panorama del posicionamiento de los productos que tenemos en cuanto a accionamientos. Ahora bien, todo es cuestión de la puesta en marcha de motores. ¿Y a qué me refiero con esto? A que dependiendo el tipo de arranque que yo vaya a tener, pues va a tener un comportamiento y un impacto diferente para mi motor y para mi aplicación. Aquí podemos ver cómo se comporta de diferentes formas los arranques o los diferentes tipos de arranques en cuanto a mecánica. Si pudimos observar en la primera gráfica, en el arranque directo, la mecánica pues se comporta de una forma, por no decirlo, brusca. No tenemos una forma de limitarla, de segmentarla. Es un arranque ahora sí que directo, atención plena. En el arranque estrella delta, donde aquí también entraría la parte del arranque a voltaje reducido, pues es un arranque escalonado, en un principio gracias al autotransformador, también a los contactores que tiene para realizar el segundo paso. Más adelante pues vamos a ver cómo o cuál es el principio de funcionamiento de ese tipo de arranque. Mientras que bueno, en el arranque suave yo tengo una... un movimiento de masa lineal, es decir, va a irse dosificando y esto pues a la larga también va a traerme un comportamiento menos brusco a mi sistema. En la parte eléctrica, bueno, aquí vemos que en el arranque directo pues no hay una forma de limitar mi corriente. Es un arranque al 100% de la corriente nominal de mi motor, por lo que pues no voy a tener una forma de limitarlo. En el arranque estrella delta, por lo mismo, o también en el arranque a voltaje reducido también, se trata de un arranque escalonado. En un principio, gracias a la dosificación, gracias a ese autotransformador que va a tener, pues no me va a limitar de cierta forma la corriente, sin embargo, al cambiar al segundo paso, pues voy a tener o a seguir teniendo este pico de corriente dentro de mi motor o de mi carga. Ahora, mientras que en algunos modelos de arranque suave yo tengo ya la opción de limitar la corriente, vamos a platicar también a partir de qué modelos dentro de nuestros arrancadores Siemens podemos nosotros tener esta característica para limitar la corriente y así poder evitar esos picos bruscos de, perdón, temperatura no, de corriente que pueden afectar a la larga el tiempo de vida de mi motor. Bien, vamos aquí a empezar un poquito con el portafolio, un poco más enfocado a ventas para que conozcan el panorama general de los productos de Siemens y posterior a esto vamos a pasar un poco a las partes de principios de funcionamiento, en qué aplicaciones lo puedo usar, en qué mercados están destinados estos productos, que pareciera que algunas veces o muchos creemos que están 100% enfocados a la industria, sin embargo, bueno, algunos de ellos los podemos utilizar en infraestructura, en la parte de construcción, en la parte de irrigación. Entonces vamos a conocer un poquito de los productos que tenemos nosotros en cuanto a nuestra fábrica, son arrancadores y otros productos más. Aquí tenemos el arrancador a tensión plena, yo creo que muchos de ustedes lo ubican, la combinación contactor-relevador en un tamaño bastante compacto, una cubierta plástica y su respectiva botonera, donde se tiene un grado de protección del envolvente, es decir, el plástico, toda la carcasa tiene una certificación IP65, contra polvo y chorros de agua. De igual forma, podemos encontrarlo en potencias que van de 0.25 hasta 25 HP. ¿Y qué caracteriza ese equipo? Bueno, su fácil manejo, su fácil manipulación, únicamente yo tengo que llegar a conectar mi voltaje de control y mi voltaje de fuerza, es decir, mi motor, y bueno, arrancar y parar directamente desde la botonera. Posteriormente, en el mismo modelo de arranque a tensión plena, pero incorporando yo un gabinete metálico, tipo NEMA 1, tenemos el K915, donde también voy a tener una opción para poderlo pedir o solicitar con interruptor termomagnético, como pueden ver en la imagen de la esquina superior, inferior derecha. De igual forma, podemos tener potencias que varían dependiendo del voltaje de fuerza, es decir, a 220 o 440, que van desde 5 hasta 50 y desde 15 hasta 60 HP. Con diferentes tensiones de control, que van desde 120 pasando a 220 y 440. Las tensiones de fuerza, bueno, las que manejamos comúnmente en México, que van de 220 a 440 volts. En términos comerciales, bueno, eso se traduce, estos equipos en una larga vida útil y mecánica, ideales para aplicaciones donde no requiero de una limitación de corriente, como puede ser a lo mejor una pequeña bomba de agua, a lo mejor un molino, un pequeño molino en alguna, en la parte de la agricultura y la ganadería. En estas, para este tipo de aplicaciones es ideal este dispositivo. De igual forma, bueno, destaca que tiene la protección electrónica contra sobrecarga y pérdida de fase, gracias a su relevador 3RU21. Y bueno, los componentes, pues son fáciles de refaccionamiento y de fácil acceso también para hacer los cambios. Uno de los grandes productos que tenemos como Siemens, y que es orgullosamente también mexicano, es nuestro arrancador a voltaje o a tensión reducida de tipo autotransformador. Lo tenemos en dos modelos diferentes, dependiendo la capacidad. Tamaños en tres modelos también, A y B. Los tamaños A y B incorporan un sistema de medición de frecuencia y voltaje, mientras que el tamaño C, que es el que pueden ver solito en la esquina superior de en medio, e incorpora ya también la corriente en las tres fases. Otro de las características principales que tiene este dispositivo, bueno, es su relevador de sobrecarga. Este relevador que me va a dar protección contra pérdida de fase, sobrecarga, falla tierra y desbalance de fases. La protección con interruptor al circuito de control. Es muy interesante esto, ya que alimente yo el dispositivo a 220 o a 440 de fuerza. El control siempre va a ser a 110, esto gracias a un transformador de control que tienen todos los modelos. Entonces, esto es bastante interesante, ya que las lámparas, la botonería y el display digital, pues bueno, van a estar siempre alimentados a 110. E incluso, pues yo puedo sacar esos 110 para alimentar un pequeño controlador que pueda servir para hacer un modo automático a mi arrancador, como vamos a ver los ejemplos más adelante de aplicaciones. Arrancadores suaves en gabinete, también tenemos una amplia oferta. Actualmente ya estamos también trabajando en una reconversión para las nuevas familias que conocerán más adelante. Y bueno, de esto se puede mencionar que son bastante versátiles. Algunos de ellos ya tienen la parte de comunicación para un sistema de control, es decir, yo tener todo ese monitoreo de todas mis variables que se puedan imaginar, voltajes, corrientes, etcétera. También incorporan un horómetro para el contagio de horas de operación. Incorporan también transformador de control, precisamente para lo que comentamos, la botonería, el control del dispositivo, el horómetro, entre otras cosas más. Y el gabinete que tienen aquí, pues es un tipo IP54. De igual forma, todos los modelos incorporan un interruptor termomagnético. Esto es con respecto a nuestros arrancadores suaves 3RW40 y 44. Por último, tenemos a nuestro más pequeño, miembro de la familia de arrancadores suaves en gabinete, nuestro arrancador suave más pequeño, el 3RW30. Si se dan cuenta, ya incorpora un rediseño totalmente nuevo, el cual incorpora una palanca de desconexión. También un gabinete tipo IP54. Y lo que más destaca, pues es la posibilidad de tener la lectura de corriente, voltaje y frecuencia. En una fase. Otros productos destacados que tenemos dentro de nuestra fábrica, pues son los bancos de capacitores fijos, con y sin interruptor termomagnético. Nuestro ya conocido también botón dominó, que es el mismo que utilizamos para los arrancadores a tensión plena. Y bueno, nuestro autotransformador, que se utiliza como refaccionamiento para el arrancador a voltaje reducido. Ahora bien, vamos a pasar directamente ya un poco más a la parte teórica. Ya conocimos la parte comercial de nuestros productos, la oferta que tiene Siemens. Pasamos a los arrancadores a tensión plena. Realmente, en este tipo de dispositivos, pues no es un dispositivo complejo. Es un dispositivo, como pueden ver en el diagrama y en la imagen, bastante práctico, bastante fácil de utilizar. ¿Y cuál es el principio de funcionamiento? Bueno, yo presiono el botón de arranque, se cierra la bobina del contactor, se activa el relevador y bueno, empieza a girar mi motor. Únicamente necesito eso para empezar a hacer a funcionar mi máquina. De igual forma, yo puedo detenerlo con el botón rojito. De nueva cuenta se abre el contactor, las bobinas internas y bueno, el motor deja de girar. Aquí también podemos incluir que tiene la parte del interruptor, en el caso de los K9-15. Y si nosotros queremos darle una protección adicional, pues bueno, también podemos incorporar la parte de los fusibles. Fundamentos que debemos siempre tomar en cuenta para seleccionar un arrancador a tensión plena. Que siempre vamos a tener el torque máximo al arranque, es decir, todo el punch que vamos a tener. No va a haber una forma de regularlo. De igual forma, la corriente de arranque puede llegar a ser hasta 10 veces más, ya que no tenemos algo que nos ayude a limitarla. Como podemos ver aquí en las curvas de corriente y también en la curva de tensión. La curva de tensión, pues siempre va a ser la tensión aplicada al 100%. Y aquí también es importante mencionar que se recomienda para motores de baja potencia que van desde un cuarto hasta 25 HP. ¿Esto por qué? Debido al desgastamiento mecánico que podemos llegar a tener en motores de mayor capacidad y que pueden reducir significativamente su ciclo de vida. También aquí, bueno, aparte de la potencia, yo recomiendo siempre saber qué tipo de aplicaciones voy a arrancar. Si, por ejemplo, a lo mejor no va a ser el caso, pero si yo estoy en la industria minera, tengo un molino de bolas, pues bueno, tal vez el implementar un arrancador a tensión plena no sea la mejor opción. Tal vez aquí ya tenga que cambiar u optar por un soft starter, un arrancador suave. Ahora bien, como lo mencionamos, pues los arrancadores a tensión plena, su principio de funcionamiento y su uso es generalmente para aplicaciones básicas, tales como pueden ser bombeo, ya sea de uso habitacional o de servicios, en hoteles, centros comerciales, plantas. De igual forma, en molinos, en el uso agrícola, como lo mencionamos, y en sistemas de ventilación y extracción, en pequeñas plantas, en almacenes, fábricas, pues bueno, también puede ser su uso. Y uno de los datos también que nos da aquí también el utilizar un, el arrancador a tensión plena que nosotros ofrecemos es también la posibilidad de conectarlo para motores monofásicos. Esto nada más estaría haciendo un pequeño arreglo, un puente de una salida, una entrada del arrancador, del contactor. Si alguien requiere más adelante el diagrama para hacer este tipo de conexión para un motor monofásico, sin problema se lo puedo compartir. Solo aquí hay que tomar en cuenta que se perdería la protección del relevador contra pérdida de fase. Seguiría teniendo la sobrecarga, sin embargo la pérdida de fase se podría llegar a perder, pero sin problema puede trabajar con motores monofásicos. Como vieron, el arrancador a tensión plena su principio de funcionamiento es muy sencillo. Es por eso que vamos a pasar a un equipo que me gusta bastante hablar de él. Es nuestro caballito de batalla. ¿Y por qué lo menciono como caballito de batalla? Porque a pesar de ser un equipo simple, un equipo sencillo, para mí es una solución muy robusta que incluso algunas veces puede llegar a ser de cierta forma mejor o a convenir su implementación en lugar de un variador de frecuencia o un arrancador suable. Y hablamos de la arrancadora a tensión reducida. Ya sea también por, primero que nada, por el costo, la robustez que tiene gracias a su gabinete y también por lo simplificado que es su uso y su parametrización. Bien, básicamente, ¿qué es un arrancador a voltaje o a tensión reducida? Bueno, se compone de tres contactores, un relevador de tiempo, un relevador electrónico de sobrecarga que vamos a mencionar porque es especial este relevador que tiene este llamado SP200, este modelo de relevador de sobrecarga que tenemos o que cumple ciertas ventajas con respecto a la competencia, los interruptores termomagnéticos y por supuesto su corazón que sería el autotransformador con derivaciones de tensión al 50, al 65 y al 80%. En el caso de nuestro arrancador, lo utilizamos estas derivaciones al 65%. Ahora bien, ¿cuál es el principio de funcionamiento de este arrancador? Aquí podemos ver el circuito típico de fuerza. Recuerden que toda esta información que les estoy mencionando la vamos a enviar sin problema tienen mi correo o si necesitan mayor información, también podemos apoyarlos, ya sea con diagramas, con mayor información, nosotros se las podemos enviar. Ahora bien, ¿cuál es el principio de funcionamiento? En el diagrama podemos observar ahora sí que todo el arrancador, lo que está dentro del gabinete. Podemos identificar tres contactores del cual es K2 y K3 se conectan al circuito TAP del autotransformador. Y así van a concretar pues una conexión de tipo punto estrella para generar una corriente alta que generalmente, o bueno, en el caso de nuestro equipo es al 65% de la tensión de línea. ¿Esto para qué va a hacer? Va a vencer la inercia que tiene al motor detenido. Posteriormente, va a entrar un tiempo controlado. Esto lo tenemos gracias a nuestro relevador, el K7, del cual también vamos a hablar, que va a cambiar a un circuito estrella que suministra el 100% de la tensión de línea que proviene del TAP del autotransformador, del contactor, para alimentar al contactor K1. Este es el conocido llamado segundo paso. Este contactor de línea a partir de eso tomará la corriente necesaria para que así logremos llegar a la velocidad nominal y valores eléctricos del funcionamiento de mi motor. Muchos llegan a confundir este segundo paso y piensan que va a haber un tercer paso adicional. Sin embargo, bueno, esto nada más es debido a la velocidad que hacen los contactores que se escuche a lo mejor un tercer paso. Sin embargo, en el arranque a tensión plena, como ustedes lo vieron en la gráfica, pues solamente vamos a tener dos pasos. Por último, nuestro relevador de sobrecarga, el F1, que pueden ver aquí, es el llamado SP200 y este dispositivo, pues bueno, es el que se va a encargar de proteger a nuestro motor, ya que si detecta un incremento inesperado de sobrecarga con respecto al tiempo definido de la clase de disparo, ya sea clase 10 o clase 20, pues va a activar la alarma y el motor se va a detener. El tiempo o cómo define el tiempo, bueno, es definido a través de una curva semilogarítmica de sobrecarga que nos va a indicar que a siete veces la corriente de protección del motor se va a disparar en una referencia de 10 segundos. de cualquier forma para este tipo de protección, bueno, para este tipo de casos, el arrancador como tal incluye protecciones adecuadas para la protección de fuerza gracias al interruptor termomagnético y bueno, también podemos nosotros agregar o de forma adicional pastillas termomagnéticas para cortocircuito. Ahora bien, ahorita platicamos un poco de las clases de disparo y tipos de arranque. En el caso de las clases de disparo, ¿por qué es importante mencionarlas? Porque desde un arrancador a tensión plena hasta un arrancador suave e incluso un variador de frecuencia, dependiendo de la aplicación que nosotros vayamos a arrancar, es la clase de protección que vamos a tener o la clase de disparo que va a configurarse dentro del dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo que yo arranque una bomba de agua pequeña a nivel de suelo que me puede llegar a tomar 7 segundos a que yo arranque un molino de bolas que me puede llevar incluso arriba de los 30 segundos de duración. Es por eso que dentro de cada dispositivo pues tiene su propia clase de disparo su curva de disparo. Tenemos la clase 10 que es para todas las aplicaciones con una duración o un arranque inferior a los que sea igual a 10 o menos de 10 segundos. La clase 20 que aquí por ejemplo en la clase 10 entrarían todo lo que son las aplicaciones para mis arrancadores a tensión plena. Tenemos la clase 20 que admite arranques hasta de iguales o menores a 20 segundos de duración donde sin problema mi arrancador a voltaje reducido puede con estos dos tipos de aplicaciones o para estas clases de disparo. Sin embargo para aplicaciones clase 30 es decir arrancadores es decir perdón para arranques con una duración mayor o igual a 30 segundos bueno aquí ya tendríamos que optar por a lo mejor un arrancador suave. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros nos vamos con lo que nos dice el relevador de sobrecarga el relevador de sobrecarga sin problema puede proteger hasta aplicaciones clase 30 sin embargo en el arrancador a voltaje reducido el autotransformador está diseñado y el arrancador para tener aplicaciones hasta clase 20 el autotransformador se limita hasta 10 veces el número de arranques por hora 10 veces arrancar por hora entonces bueno aquí no sería tan conveniente por ejemplo implementar un arrancador a voltaje reducido en un molino de bolas o en una homogenizadora o en una mezcladora sin embargo si tenemos un ventilador pequeño o una o un pozo o una bomba para pozo profundo bueno sin problema podemos llegar a implementar este tipo de arranque aquí podemos ver los diferentes de nueva cuenta tipos de arranque en el arranque directo estrella triángulo donde entra también en la voltaje reducido y arranque suave entonces pasemos al siguiente punto donde vamos a hablar de este relevador electrónico de sobrecarga que es lo que lo hace bastante especial con respecto a a cualquier otro relevador que pueda utilizar la competencia con respecto a estos equipos bueno que simplemente me va a dar hasta cuatro tipos de fallos diferentes de protección hasta cuatro tipos diferentes de protección contra diferentes fallos tales como sobrecarga falla de fase desbalance de fases y falla tierra entonces en este pequeño relevador pues yo voy a tener incluido todo este estas protecciones y no solamente para mis arrancadores a voltaje reducido sino para también cualquier tipo de combinación de arranque que yo quiera realizar de igual forma el ajuste es por medio de deep switches como lo pueden ver en las imágenes tenemos desde clase 5 hasta clase 30 aunque lo pongo aquí en rojo porque bueno el arrancador a voltaje reducido como tal no está diseñado para este tipo de aplicaciones también otro dispositivo bastante interesante que tenemos dentro de nuestro AVR pues es nuestro relevador de tiempo quien es el que se encarga de cambiar los pasos o pasar del primero al segundo paso y aquí lo tenemos es un relevador de la familia 7 pb con un tiempo ajustable que va de 0.05 segundos hasta 100 segundos en el caso del arrancador a voltaje reducido está configurado por default a 7 segundos y nos da una duración eléctrica de hasta 10 millones de ciclos ahora bien características principales de nuestros arrancadores a voltaje reducido pues bueno tenemos primero que nada la pestaña para fijación exterior es decir para cumplir ese grado que tiene de IP65 nosotros no podíamos dejarle que se pudiera agujerear que se pudiera hacer un hoyo perforar perdón entonces bueno se decidió ponerle implementarle estas pestañas para la fijación y así cumplir con el grado de protección contra chorros de agua y polvo el relevador con perdón con el relevador electrónico con clase ajustable y los diferentes fallos protecciones que ya mencionamos desconectador esta palanca de desconexión que incluso incluye bloqueos de mantenimiento y la señalización de estado de arrancado o apagado la puerta removible con doble cerradura el volmetro digital como ya lo mencionamos para medición de tres fases en el caso de los modelos A y B no incorporamos una medición de corriente sin embargo tenemos voltajes pico pico un voltaje promedio y frecuencia y por último las lámparas y los botones aquí un dato importante y bastante interesante de las lámparas y botones es que también cumplen con un grado de certificación IP69K es decir son sumergibles obviamente no voy a sumergir mi AVR pero bueno es importante saber esto de la botonería Sirius Act también es contra chorro de agua contra polvo y un dato bastante interesante y que le gusta a muchos es la lámpara de tipo semáforo es decir con una sola lámpara voy a tener tres colores diferentes el rojo va a estar conectado verde desconectado y amarillo que es cuando se une el verde con el rojo bueno voy a tener la falla de sobrecarga con respecto al AVR modelo C que va desde arriba de los 100 hasta los 300 HP pues bueno tenemos también las mismas características pero aquí lo más destacable o que se incorpora pues es el volmetro digital con amperímetro es decir voy a tener mediciones de voltaje frecuencia pero voy a agregar la corriente en las tres fases una lectura bastante interesante para quien busca pues tener ya todo esto dentro de un gabinete y un arrancador a voltaje reducido consideraciones de montaje ya las mencionamos tenemos ciertos pernos tenemos también algunos agujeros para su montaje fallas comunes bueno la atención de alimentación aquí voy a poner unas fallas comunes me quiero ir esto rápido para para tener tiempo para las aplicaciones que me imagino que es por lo que la mayoría está aquí saber un poco más dónde yo lo puedo implementar qué mejoras puedo hacerle a los equipos entonces bueno para las fallas de alimentación yo siempre considero que si un equipo no arranca lo primero que tengo que hacer es revisar mi motor o también irme directamente a tratarlo de correr u operar sin carga es decir con un motor desacoplado posterior a esto bueno podemos tener falta de tensión o pérdida de carga aquí podemos conectar o solucionar las caídas de las líneas de alimentación revisar también que todo esté apretado correctamente muchas veces nos ha llegado a pasar que por el movimiento del transporte se aflojan las terminales y los bornes entonces bueno siempre es importante revisar cualquier cosa cualquier cable que esté apretado correctamente de igual forma verificar que no haya ahí por ahí un cable trozado algún cable mordido entre otros más y bueno siempre respetar el relevador de tiempo en el otro punto para evitar el calentamiento del autotransformador y que se vaya este a quemar de igual forma bueno no es recomendable arrancar el equipo más de tres veces durante un lapso de tiempo de 15 minutos recuerden que tenemos que esperar alrededor de 5 o 10 minutos para volverlo a arrancar en caso de que no arranque la primera vez esto porque bueno podemos llegar a saturar el autotransformador y bueno no queremos que haga por ahí una quemadera en caso de que no 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 podamos arrancar el dispositivo nos hayamos comunicado con soporte remoto de Siemens bueno tenemos un centro de garantías y reparaciones donde podemos también nosotros mandarlo a diagnóstico y donde se pueden hacer las reparaciones pertinentes aplicaciones de riego y agua bueno estas son vámonos un poco más ya las aplicaciones con casos de éxitos clientes con los que nosotros tenemos contacto hemos tenido bastantes casos de éxito en el caso de la de la extracción de agua y bombeo pues bueno tenemos con diferentes organismos de agua entre los que destacan de la ciudad de México de Monterrey de Tabasco de Guanajuato entre otros más y bueno otras aplicaciones destacables o sugeridas para nuestro arrancador pues pueden ser bombas sumergibles molinos hidráulicos bombas residenciales comerciales o industriales y bueno también presurizadores ahora bien ya conocimos dónde lo podemos incorporar cuál es su principio de funcionamiento qué características técnicas tiene y también las comerciales ahora vamos a ver un poquito más de cómo yo puedo mejorar mi AVR en sinergia con otros productos Siemens nosotros conocemos bueno ya el AVR es un equipo robusto ideal para lugares remotos debido a su gabinete que protege todos los componentes sin embargo qué pasaría si les digo que ustedes pueden de cierta forma automatizar su proceso sin una necesidad de ser grandes programadores y a un costo pues bastante económico ya que ustedes podrían tener alarmas de que se fue a fallo el equipo o se detuvo y arrancar y pararlo desde un celular bien nosotros tenemos una solución donde a través de nuestro logo creo que todos lo conocen o han escuchado hablar del famoso logo de Siemens este microcontrolador inteligente nosotros podemos tener el control agregándole este logo un módulo de CRM para tener mensajes de texto nosotros podemos conectarle unos relevadores a nuestro arrancador a voltaje reducido a las salidas del logo digitales y tener tanto arranques paros y alarmas de fallos desde nuestro teléfono celular a través de mensajes de texto esta es la solución que nosotros queremos incorporar que queremos ofrecerles a ustedes una solución bastante puede decirse económica a diferencia de implementar un arrancador suave un variador de frecuencia módulos de comunicación un PLC bueno esta es una muy buena opción para empezar a automatizar un proceso y de igual forma nos gustaría mostrar bueno estos escenarios que tenemos donde a través del módulo CMR arrancadores suaves bueno podemos tener un sistema de telemetría para procesamiento remoto tenemos arrancador suave arrancador a tensión plena y el módulo de telemetría arrancador a voltaje reducido los otros arrancadores suaves que tenemos y bueno todo esto podemos mandarlo a través de mensajes de texto sin una alta inversión ahora bien ya tocamos un poco el tema del logo ahora nos gustaría hablar de nuestro Simo Code como ya lo mencioné este gestionador de motores inteligente se podría considerar algunos lo consideran un relevador otros lo consideran un micro controlador de motores un gestionador de motores pero bueno en esta solución que queremos mostrarle este relevador o perdón este dispositivo el Simo Code reemplaza nuestro relevador de sobrecarga SP200 el que ya conocemos y a través de módulos de comunicación bueno perdón a través de su protocolo de comunicación PROFINET y un web server es decir mi computadora literal mi navegador yo puedo estar monitoreando valores de corriente voltajes factor de potencia entre otros más y de igual forma bueno ya yéndonos un poco más avanzados mandar toda esta información a nuestra nube a la nube industrial de Siemens la cual se llama Mindsphere pero bueno tocaremos un punto de cómo hacer este cambio nosotros aquí tenemos nuestro arrancador de voltaje reducido tenemos un relevador de sobrecarga y SP200 recuerden que lo pueden ubicar porque es el dispositivo que se encuentra en la esquina superior esquina inferior derecha ahí pueden ver al relevador entonces ¿qué pasa si nosotros hacemos el cambio agregando un módulo de medición de corriente y la unidad base de nuestro Simo Code a través de esto bueno nosotros vamos a poder llevar a una pantalla incluso adicional al medidor que tenemos para tener los diferentes diagnósticos valores y lecturas sin embargo también nosotros vamos a poder lo utilizar para conectarlos a nuestra computadora sin necesidad de tener directamente o propiamente un controlador un PLC vamos a ver aquí el ejemplo donde está nuestra bomba se va llenando tenemos aquí el relevador el cual nos ofrece falla de fase desbalance de fase falla tierra sobre carga ajustable y si nosotros lo cambiamos por nuestro Simo Code pues vamos a tener adicional a todas esas protecciones monitoreo de corrientes tensiones factor de potencia entre otros más incluso nosotros vamos a poder hacer un pequeño arreglo para automatizar y hacer funciones básicas de automatización por ejemplo hacer un pequeño hacer que el Simo Code única accione el arrancador a cierto horario cuando se tiene cierto nivel en los tanques entre otros más y esto bueno se traduce en funciones avanzadas de mantenimiento y fin de y bueno tener una mayor vida útil en el equipo de igual forma podemos tener funciones de limpieza de bomba gracias a un arreglo programable con contactores reversibles y adicional a esto bueno tener la protección contra bomba en vacío de igual forma gracias a que el Simo Code es un dispositivo con módulos modular nosotros podemos agregar sensores de temperatura para tener a mi motor bien ya para concluir tenemos aquí al arrancador a voltaje reducido y sus principales competidores en México aquí tenemos varios ejemplos los brasileños también los franceses e incluso hay algunos que se quieren hacer pasar por nosotros sin embargo bueno siempre les recomendamos por favor vayan a un distribuidor autorizado Simens nos han llegado varios casos donde el equipo supuestamente Simens dice Simens como pueden ver en el equipo de la derecha sin embargo bueno eso no no es un producto nuestro recuerden siempre comprar con uno de con nuestros distribuidores autorizados ¿qué caracteriza a nuestro equipo con respecto a nuestros competidores aquí en México? bueno primero que nada el autotransformador nuestro autotransformador puede decirse que es hecho de manera artesanal nosotros mismos como Simens hacemos o fabricamos nuestro autotransformador esto que nos da pues bueno una mayor certeza de que el equipo cumple con todos los grados de seguridad y certificación de igual forma la calidad de los materiales en algunos casos hay otros equipos que llegan a utilizar autotransformadores con núcleo de aluminio lo que reduce significativamente el tiempo de vida y más si estos dispositivos se van a usar a la intemperie me refiero a la intemperie por ejemplo para sistemas de riego de extracción de agua para agricultura entonces bueno llegan a tronar luego luego a diferencia del nuestro también bueno nuestro ya lo mencionamos el ESP200 este relevador de sobrecarga con todas las protecciones que ya destacamos anteriormente el gabinete bueno es un gabinete tipo IP65 ya estamos próximos a certificarlo ante ANSER para que ya no sea solamente tipo IP sino sea gabinete IP 65 también incorporamos display digital desde hace varios años ya dejamos de incorporar el display los displays analógicos ya todos nuestros equipos son con display digital y bueno también la palanca de desconexión con opción a bloqueo esta es la solución que tenemos con arrancadores en gabinete voy a pasar a la segunda parte de arrancadores suaves vamos a hablar un poco de nuestros arrancadores suaves la oferta que tenemos de arrancadores suaves ya conocieron algunos en este caso para los que tenemos en gabinete ahora vamos a hablar un poquito de los arrancadores suaves que tenemos sueltos una muy buena opción para las diferentes aplicaciones de velocidad constante dentro de de la industria de la infraestructura de la construcción y vamos a pasar a la siguiente diapositiva creo que el video no va a tener audio sin embargo bueno pueden aquí ver la animación no el audio es meramente música que se o no 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 Bien, aquí, bueno, vimos una pequeña animación de lo que son los arrancadores suaves, que están dentro de la familia o el pilar que les mencioné al inicio, Sirius Hybrid. ¿Por qué se llaman arrancadores híbridos? Aquí nada más voy a poner un poco el posicionamiento del producto. Ya conocimos un poco de los arranques a tensión plena, voltaje reducido, también hablamos del SimoCode, donde están parados actualmente, que es para un control on-off de las aplicaciones. Sin embargo, bueno, vamos a hablar del arrancador suave. ¿Qué es un arrancador suave? Para esto nos tenemos que ir a las gráficas de nueva cuenta, ya las conocimos. Y donde podemos observar es que podemos tener ciertas regulaciones, ciertas limitaciones. ¿Y esto cómo lo voy a lograr o gracias a qué se va a lograr? Pues a la tecnología híbrida. ¿Qué es esta tecnología híbrida? Ahora, el principio de funcionamiento de un arrancador suave, como podemos ver en la gráfica, es que gracias a la electrónica de potencia, en este caso van a ser SCRs o tiristores, me van a ayudar a realizar la curva de arranque, tanto de tiempo como de voltaje. Va a ser una curva regulada. Mientras que cuando entra el modo de operación, es decir, cuando entra el famoso bypass, pues va a entrar un funcionamiento meramente electromecánico, donde pues va a trabajar a su tensión nominal. Posteriormente, cuando yo le doy la acción de paro, pues vuelven a entrar esa electrónica de potencia, esos SCRs o tiristores, y me ayudan de nueva cuenta a regular esa rampa para detener el equipo. Entonces, un arrancador suave es un dispositivo, un accionamiento con tecnología híbrida, es decir, con tiristores o SCRs que me van a permitir regular el voltaje, en algunos casos limitar la corriente y también controlar el tiempo de arranque y de paro. ¿Qué ventajas voy a tener al utilizar este tipo de tecnología, tecnología híbrida? Bueno, un diseño más compacto, a diferencia, por ejemplo, de un arranque a voltaje reducido, menor disipación de calor, esto es con respecto a, por ejemplo, el uso de variadores de frecuencia, donde a pesar de que son primos, el variador de frecuencia también utiliza electrónica de potencia, sin embargo, en el variador, debido a que yo necesito estar controlando la velocidad o jugando con la frecuencia, bueno, voy a tener la electrónica de potencia trabajando siempre, por lo que voy a tener a lo mejor una mayor disipación de calor. En el caso del arrancador suave, gracias a que tengo ese contactor de bypass para cuando entra el funcionamiento electromecánico, pues bueno, ya no voy a tener yo esa disipación de calor. De igual forma, pues voy a tener un control óptimo y confiable. Y aquí es importante mencionar que, bueno, el arrancador suave, a diferencia de su primer variador de frecuencia, está destinado meramente y únicamente para aplicaciones de velocidad constante. Aquí podemos ver un ejemplo, un claro ejemplo de un arrancador suave con control a tres fases. También hay, no solo en la marca Siemens, sino en otras marcas, arrancadores suaves con control a dos fases. Entonces, cuál es realmente la diferencia real en términos generales, es el uso, la aplicación que le vamos a dar, la robustez que podemos tener y la confiabilidad para ciertas aplicaciones. Ahora bien, pasando un poco al preámbulo de nuestra historia, bueno, somos un caso de éxito. Tenemos casi más de 20 años en el mercado de arrancadores suaves. Aquí pueden ver ustedes toda esta cronología de arrancadores suaves, desde que incorporaban la limitación de corriente, hasta una parametrización modular, parametrización vía software, control en dos fases, relevadura sobre carga integrado, hasta, bueno, la posibilidad de comunicarlos a un sistema de control. Todo esto, bueno, se ha dado a través del tiempo y nosotros siempre hemos estado evolucionando para ofrecer una mejor oferta de productos. Y hasta hace un par de años así se veía nuestro panorama. Teníamos tres modelos, cuatro en realidad, para diferentes que iban a aplicaciones básicas, generales y de alto desempeño. Empezábamos con el 3RW30, pasábamos con el 3RW40 de dos modelos, desde 7.5 hasta 75 HP es de color gris, mientras que 7.75 hasta 300, bueno, cambiaba un color blanco, el 3RW40, y bueno, aplicaciones ya de alto desempeño, posibilidad de comunicarlo a un sistema de control, ya un display donde se visualizaban los parámetros, mis valores de medición, pues bueno, teníamos el 3RW44. Hasta hace un par de años cambió esta perspectiva y ahora tenemos una familia más completa de arrancadores suaves, dependiendo la aplicación que tengamos y la necesidad, pues podemos implementar cualquiera de nuestros cinco modelos. Tenemos el 3RW30 para aplicaciones básicas, donde incorpora nada más el control de la rampa de voltaje y la rampa de tiempo de arranque. Incorporando ya la limitación de corriente, tenemos al 3RW40. Reemplazando al 3RW40 de color blanco, mismo rango de potencias, tenemos un 3RW50. Y bueno, tenemos dos nuevos equipos, un 3RW52, un equipo intermedio, fácil de parametrizar, vamos a mencionar sus características que tiene y posteriormente, como ya el top o equipo para alto desempeño, tenemos a los 3RW55, tanto failsafe como estándar, que va desde los 7.5 hasta los 900 HP, donde ya incluso incorporan de forma automática una pantalla extraíble totalmente a color, la posibilidad de módulos de comunicación, que esta ya es importante destacar, que está presente en la familia 3RW50, y bueno, son para cualquier tipo de aplicación de velocidad constante. Vamos a mencionar un poquito de estas aplicaciones de velocidad constante, donde nosotros podemos implementar arrancadores suaves. Una de ellas, pues, es el bombeo. ¿Cuáles son los grandes retos del bombeo? Bueno, ya sea bombas de irrigación, bombas contra incendios, aguas residuales, bombas de proceso, pues, bueno, es controlar básicamente el flujo del agua, de lo que tengamos, ahora sí que del fluido, también la prevención del funcionamiento en seco, y de la dirección de una mala rotación que podamos tener. También uno, o el principal, la principal implementación para usar un arrancador suave en las bombas, llámese en cualquier bomba, pues, es el denominado golpe de ariete. Gracias a la función que tienen para detenerse de forma regulada, esto a partir de la familia 3RW40, yo puedo prevenir este efecto negativo que puedo llegar a tener en mis tuberías. Entonces, yo puedo ya configurar a partir del 3RW40, que tenga un paro más suave, una parada, y con respecto a un tiempo determinado, para yo tener, pues, esta función especial. Ahora bien, sistemas de ventilación, ¿cuáles son los grandes retos en los sistemas de ventilación? Romper también la inercia, que causa cuando el ventilador está detenido, ya sea por sus dimensiones o por su peso. También la posibilidad de adquirir cualquier tipo de valor de medición para visualizar esto, ya sean consumos de energía o también el tiempo de mantenimiento que ya es preventivo con respecto al uso, a las horas de uso de mi ventilador. Y, bueno, reducir el consumo de energía, esto gracias a la operación continua. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, gracias a la incorporación del contactor de bypass. Compresoras, muy similar a los sistemas de ventilación. Gracias a las protecciones que ofrecen los arrancadores suaves, que van protecciones contra sobrecarga, pérdida de fase, falla de tierra calculada, pues, bueno, yo puedo tener estas protecciones. Y también adecuadas a un tamaño excepcional. Recuerden que en la mayoría de las veces, en las compresoras, todo está dentro de un mismo tablero, de una misma carcasa. Entonces, el tamaño compacto lo hace ideal. De igual forma, al no disipar tanto calor, lo hace ideal también para ambientes con altas temperaturas. Y tenemos, bueno, otros procesos, como pueden ser bandas transportadoras, mezcladoras, homogenizadoras. Donde, bueno, nosotros necesitamos tener, prevenir ese estrés mecánico que puede llegar a tener esas aplicaciones que son de clase pesada, tanto para el arranque como para el paro. De igual forma, el monitoreo de los arranques. Y en algunos casos, como en la incorporación del 3RW50 y 5, incluso diferentes métodos de arranque. No únicamente el arranque a arranque suave, sino yo puedo tener diferentes perfiles de arranques, que van desde arranques en base al torque, en base a la limitación de corriente y combinables entre uno y otro, ¿no? A la mejor rampa de tensión más limitación de corriente o control de torque con respecto a la limitación de corriente. Recuerden que si quieren saber un poco más o tener más información, aquí está, al final está mi correo, para que puedan conocer también todos estos métodos de arranque que nos puede ofrecer la familia 3RW55 para estas aplicaciones. Complementos adicionales, siempre a considerar para la instalación y el uso de mis arrancadores suaves. Bueno, el guardamotor o el interruptor termomagnético, dependiendo la capacidad que tenga yo, la potencia que vaya a tener en mi arrancador, pues bueno, puedo utilizar cualquiera de estas dos. Los fusibles ultrarápidos, esto para la protección de la electrónica de potencia, es decir, los SSRs o tiristores. El contactor Sirius, ¿el contactor para qué me sirve? Bueno, para tener un arreglo, para hacerlo de forma al arrancador que funcione reversible. Y bueno, claro, está la botonera para tener control de este. Ahora bien, vamos a pasar a la parametrización. Y aquí es un dato bastante interesante y que siempre me gusta poner énfasis, porque es los parámetros que necesitamos configurar. Y aquí no solamente voy a hablar de parámetros de nuestra marca, estos parámetros es para cualquier tipo de arrancador suave, sea la marca que sea. Y estos son los seis parámetros principales. El primero de ellos, bueno, es la clase, la protección de sobrecarga electrónica. Ya hablamos un poquito de esto hace un momento con los AVRs, es decir, la clase de disparo. En algunos arrancadores voy a tener, o generalmente tengo de clase 5, 10 y 20. En algunos con prestaciones más avanzadas, como el 3RW55, tengo hasta clase 30. Y bueno, a partir de esto, pues bueno, voy a tener yo para configurar la clase de disparo y la protección de mi arrancador suave. Posteriormente, en el caso del 3RW40, 50, 52 y 55, yo ya tengo la posibilidad de limitar la corriente del motor. Es decir, yo girando, ya sea la perilla o configurándolo desde la pantalla, desde el HMI, puedo yo seleccionar cuántas veces yo quiero limitar la corriente. Y esto puede ser, en algunos casos, hasta 7 veces la corriente del motor. Recuerden que en algunas aplicaciones, tales como sistemas de ventilación o molinos, pues voy a tener un arranque, un pico de corriente al arranque muy elevado. Entonces, bueno, gracias a la electrónica de potencia, yo puedo regular esto y simplificarlo. De igual forma, tengo la corriente del motor. Esto es meramente el dato de placa. Siempre yo menciono que se debe de poner exactamente lo que dice la placa de mi motor. ¿Esto por qué? Porque a partir de lo que yo le ponga o alimente al arrancador suave, él lo va a interpretar, su control interno, y va a hacer los cálculos para todo el arranque. Entonces, si mi motor dice 30 amperes y yo le pongo 50 amperes, porque creo que a lo mejor me va a dar más potencia, pues bueno, lo estoy haciendo mal y en realidad no me va a proteger el motor o no va a trabajar de forma correcta. Posteriormente, también tenemos las rampas de tiempo de arranque y de paro. A partir de la familia 3RW40 se incorpora la de paro, la de arranque está disponible desde la 3RW30. Y bueno, ese es el tiempo en que me va a tardar en arrancar en el que yo quiero que haga ese arranque en mi aplicación. Llámese bomba, molino, mezcladora, entre otros más. En este caso, pues ya depende también mucho de mi aplicación. Vamos a ver más adelante qué nos ofrece Siemens para hacer una selección correcta de arrancadores suaves y por qué es importante siempre también considerar los tiempos de arranque. Por último, tenemos, y no menos importante, es el voltaje de arranque o el parámetro del arranque suave, que es el que me va a permitir darle mayor torque para que pueda romper esa inercia al arranque. Este parámetro, pues ya se incorpora básicamente desde la familia más básica, la 3RW30. Y estos son los seis parámetros. No únicamente lo repito de arrancadores Siemens, sino de cualquier arrancador suave. Cualquier arrancador suave, sea la marca que sea, me va a pedir siempre estos seis parámetros para yo poderlo configurar. Ahora bien, en el caso de los arrancadores Siemens, la familia 30, 40, 50 y 52 se configuran a través de perillas giratorias, como las que pueden ver en la esquina inferior derecha. Estas perillitas son muy sencillas de utilizar. Por eso también simplifica mucho el uso. Mientras que en las familias de alto desempeño, como pueden ser la 3RW55 estándar y failsafe, bueno, tiene un propio panel de operación que van a conocer más adelante. 3RW30, aquí me gustaría mostrarlo. Nos vamos a ir un poco rápido para que nos vayamos un poco más hacia las aplicaciones. Pues es un diseño compacto, ya incluye contactor de bypass, control a dos fases y un rendimiento de 2 hasta 75 HP, dependiendo del modelo. Y bueno, se encuentra en cuatro tamaños diferentes. Aquí podemos observar sus características principales, las dos perillas giratorias que les comenté, una para el arranque suave y la superior que es para el tiempo de arranque, hasta 20 segundos, dependiendo. Ahí mismo nos indica en el diagrama que es un arrancador a dos fases. Podemos ver los cuatro pares de SCRs, a diferencia del arrancador suave 3RW52 o 55, donde podemos tener los tres pares de SCRs. Posteriormente tenemos el 3RW40, este equipo ya es un poquito más completo. Ya tenemos los seis parámetros que mencionamos. También incorpora la protección contra sobrecarga, ya la trae integrada. También trae un botón de reset y algunos LEDs más. Aquí podemos ver los parámetros de los que ya habíamos hablado y comentado. Ahora bien, vamos a conocer un poco la nueva familia de arrancadores, la familia 3RW5. Y bueno, veamos el video. Gracias. Gracias. Y bien, como pudimos observar en el video, tienen varias características nuevas esta familia de arrancadores. Vamos a conocer algunas de ellas a continuación. Una de ellas, pues, es la función de parametrización automática, otra función de limpieza de bomba. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la nueva familia. Tenemos el 3RW50 como reemplazo del 3RW40. Destaca el control a dos fases. Ya es totalmente integrable a nuestro portal de automatización. Para los que no están familiarizados con la automatización, dentro de Siemens nosotros tenemos una plataforma que se llama TIA Portal, Totally Integrated Automation, la cual, pues, es nuestro software para la integración de todos los componentes de automatización industrial, llámense PLCs, controladores lógicos programables, HMIs, variadores de frecuencia, arrancadores suaves, el SimoCode, pues, bueno, esta plataforma engloba todo esto y, bueno, nos permite hacer una integración total en el mundo de automatización industrial. De igual forma, el arrancador suave tiene una función de torque suave para reducir el estrés mecánico en motores y para un mayor paro y un mayor arranque dentro, por ejemplo, en las aplicaciones de bombeo. Su parametrización es muy sencilla a través de perillas giratorias como las que vimos en filminas anteriores y amplios voltajes de control y de fuerza. Tenemos voltajes de control versiones que van con 24 volts de corriente directa o alterna o también con de 110 a 220 volts de corriente alterna. En cuanto a fuerza, bueno, tenemos versiones que van de 200 a 400 volts de corriente alterna y también de 200 a 600 volts de corriente alterna. Aquí tenemos un ejemplo muy, muy bastante interactivo. Lo voy a poner a continuación para que vean las características que nos ofrece este arrancador suave. El cual, pues, es ideal para aplicaciones de bombeo. Gracias. 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 Como pudieron ver en el ejemplo, pues, no solamente lo podemos implementar en la industria, sino, bueno, también en edificios, condominios, centros comerciales, hospitales. Ahora bien, vamos rápidamente por el 3RW 52. Es muy parecido al 50, solo que incorpora ya un control híbrido a tres fases. También tiene opción para la pantalla, la HMI, que vamos a conocer más adelante. Parametrización a través de perillas giratorias y lo podemos encontrar en potencias que van desde 7.5 HP hasta los 400 HP. De igual forma, nosotros podemos utilizarlo a través de módulos de comunicación e integrarlo a nuestro portal de automatización. Los módulos de comunicación son intercambiables uno entre otro. Y posteriormente tenemos también el 3RW 55 para alto desempeño. Este ya incluye la pantalla. De hecho, no se programa a través de perillas giratorias como sus hermanos menores. Se programa todo directamente a través de la pantalla. De igual forma, tiene la opción de módulos de comunicación. Aquí los módulos de comunicación son intercambiables entre los tres hermanos, es decir, entre los tres modelos, 3RW 50, 55 y 52. De igual forma, tiene una función que se llama autoparametrización. Vamos a ver un video a continuación y voy a explicarles un poquito de esta característica que tiene este equipo. También otra función que tiene y que no menciono aquí y me gustaría que también la viéramos es la de limpieza de bomba. Ideal para aplicaciones donde requiero, por ejemplo, una planta de tratamiento de agua, una PETAP. Pues bueno, ahí puedo llegar a tener sedimentos. Entonces, el arrancador tiene una función reversible de alto torque para esto. Más adelante también la vamos a ver. De igual forma, bueno, interfaz a color con el display que mencionamos se parametriza a través de esta o a través de un cable Ethernet, RJ45, o a través del módulo de comunicación. Por último, también tenemos un arrancador suave Failsafe. ¿Qué es esto de Failsafe? A lo mejor esto está un poquito más enfocado a la parte de seguridad industrial, pero bueno, básicamente, este arrancador tiene ya entradas digitales para botones de hongo, botones seguros, es decir, paros por emergencia, donde el tiempo de reacción en este tipo de aplicaciones donde se puede usar es que se necesitan microsegundos para que reacciones se pueda detener la máquina. Este arrancador lo puede cumplir. De igual forma, tiene una función de Safe Torque Off. Es decir, si yo activo esta función, por más que el equipo esté energizado, yo sé que no se va a mover mi motor, aunque el equipo esté alimentado. Esta es una nueva versión de dispositivo y tiene también todas las cualidades del 3RW55. Módulos de comunicación industrial. Tenemos seis módulos, cinco protocolos diferentes, los cuales, todos con excepción de este módulo, son intercambiables entre todos los equipos. Tenemos Profinet, el protocolo de la casa, también Profibus, tenemos Modbus RTU, Modbus TCP y Ethernet IP. De igual forma, tenemos aquí las pantallas. En el caso de la HMI High Feature o avanzada, es apta para todos los modelos. Sin embargo, en los modelos 50 y 52, es únicamente para monitoreo y lectura y control de arranque y paro. Y tenemos un HMI estándar que me va a dar ciertos valores, como pueden ser corrientes, códigos de error y también para el control de arranque y paro, pero de la familia 50 y 52. Un kit de montaje en puerta también. En el caso de que lo queramos montar o que vaya en un gabinete o en un CCM, nosotros podemos comprar este kit. Donde, bueno, de una forma bastante sencilla podemos instalarlo. Arrancadores suaves. Bueno, las principales competencias son estos modelos que ven aquí. Uno es francés, otro es suizo. Hay de Estados Unidos y brasileños. ¿Qué destaca el 30W 52? Bueno, en el caso contra el primero, el primero, a pesar de que incluye un display de siete segmentos, la programación, pues, es bastante tediosa. En el caso del 52, todo se programa a través de perillas giratorias. También incorpora, puede incorporar hasta cinco protocolos de comunicación. En el caso de este, bueno, solo incorpora protocolo Modbus RTU. De igual forma, con respecto al otro, al suizo, tenemos que va desde 10 a 270 HP. El nuestro llega hasta 400 HP. A pesar de que los dos rivales ya tienen un display incorporado, bueno, el de nosotros, eso lo encarece un poco, los encarece un poco más. El de nosotros son displays opcionales. Tenemos de dos formas, dos displays, uno estándar y uno avanzado. Requiere un adaptador especial para que tenga comunicación. En el caso del nuestro, bueno, cualquier módulo de comunicación de los que ya mencioné, lo tiene. En el caso del 3RW55, contraigual, los competidores, display de siete segmentos, lo que le hace tedioso para programar. En el caso del arrancador suave nuestro, del 3RW55, ya todo está traducido a español. Es una parametrización bastante intuitiva. Quien ya esté en el mundo de arrancadores suaves, también se puede acercar a nosotros y sin problema podemos darle una plática más específica para programación del arrancador, para que conozca lo fácil que es. De igual forma, bueno, bypass integrado, display gráfico, también el de nosotros lo incorpora. Y bueno, estos son los otros, los otros competidores. Ahora bien, una fácil selección. ¿Cuáles son los criterios principales para una fácil selección? Tenemos el ambiente, el motor y la aplicación. Y de estos derivan en el ambiente la temperatura y altitud. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo irme a arrancar un motor a Acapulco, a nivel del mar, a irme a Coahuila, a una mina, donde voy a tener condiciones de temperatura, altitud y viento totalmente diferentes. Entonces, esto es siempre importante considerarlo, ya que, bueno, puedo llegar a tener ahí por ahí problemas de que a lo mejor baje el rango de corriente, entre otros más. Entonces, bueno, siempre es importante considerar las condiciones del ambiente. Con respecto al motor, la potencia y la corriente, recuerden siempre basarse en lo que dice la placa de datos del motor. Es importante mencionar esto porque muchas veces nos vamos con rangos superiores, rangos inferiores a la aplicación. También muchas veces, recuerden, cuando cambiamos un motor de diésel a eléctrico, las condiciones o características técnicas cambian totalmente. Es importante hacer los cálculos propios o apropiados. Nos pasó hace poco en unas camaroneras, donde, en unas acuícolas, donde tenían anteriormente motores diésel, cambiaron a motores eléctricos, pero podría decirse que hicieron el cambio de motor uno a uno o uno con un dimensionado nada más arriba. Entonces, por ahí, a pesar de que el accionamiento, es decir, el arrancador suave se seleccionó de forma correcta, la mecánica del motor no estaba seleccionada y eso daba fallos y al final van a tener que cambiar incluso los motores a los que sí se hayan seleccionado adecuadamente. Por último, el tipo de carga y perfil de carga. Como ya lo mencioné cuando hicimos el ejemplo o cuando platicamos de los ABR, no es lo mismo arrancar una bomba de agua a nivel de suelo que me puede tomar siete segundos, ocho segundos, a irme a un molino de bolas o a una mezcladora que me puede tomar hasta arriba de un minuto. Entonces, bueno, también considerar. ¿Y qué es lo que nos ofrece Siemens? Nos ofrece el catálogo. En el caso de productos de control existe el catálogo llamado IC10 y de Ignacio C. de Casa 10. Basta con poner en Google IC10 Siemens y les va a dar el catálogo más reciente, el del año 2020. Ahí van a poder encontrar no solo información de arrancadores suaves, sino también de otros dispositivos de control, contactores, relevadores, SIMO code, botonería, señalización. Todo lo van a poder encontrar ahí y es una guía bastante práctica para seleccionar y para conocer los equipos. Posteriormente, también tenemos el TST, una herramienta llamada TIA Selection Tool, la cual, pues, engloba todos los productos de automatización industrial. Esta herramienta también es totalmente gratuita. Si ustedes buscan en Google TST TIA Selection Tool, van a encontrarla, pueden descargarla o usarla de forma en línea y esta herramienta no únicamente se limita a arrancadores suaves, sino también a todos los productos de automatización industrial como PLCs, variadores de frecuencia, HMI, entre otros más. Por último, para arrancadores suaves tenemos una herramienta llamada STS o Serious Selection Tool for Soft Starters, la cual la pueden encontrar tanto para escritorio, Windows y tanto iOS, es decir, iPhone como Android. Si ustedes escanean estos códigos, los va a llevar en automático a las tiendas de sus respectivos dispositivos y lo van a poder descargar, es totalmente gratuito, es una herramienta bastante intuitiva que me va a permitir seleccionar arrancadores suaves de una forma fácil teniendo los datos correctos, es decir, los que ya mencionamos, qué tipo de aplicación tengo, qué corriente tengo de mi motor, qué potencia es mi motor, solo únicamente con esos datos y las condiciones de altura me va a empezar a dar ejemplos para yo poder seleccionar de una forma adecuada mis arrancadores suaves. Ahora bien, hablando del 3R955, me gustaría que conocieran estas dos funciones únicas, una que se llama parametrización automática, pueden llegar a confundir o han escuchado a lo mejor del autotuning o autosintonización de los variadores de frecuencia, sin embargo, bueno, es una función similar más no igual. Vamos a ver a continuación el video. Vamos a ver a continuación el video. un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! un saludo. bien, ¿de qué trata esta función? Básicamente, vamos a ver aquí el ejemplo para que puedan comprenderlo un poco más. Como vimos, se trataba de una banda transportadora con carga, pero bueno, la carga pues no siempre va a ser la misma. Algunas veces va a ser más, algunas veces va a ser menos. entonces, aquí podemos ver el comportamiento de esta donde yo quiero que sea una rampa de 10 segundos. Aquí, en este primer arranque con este modo de autoparametrización activado, pues se fue a casi ¿cuánto? 16 segundos. En un segundo arranque la corriente se llega a limitar un poco más y el tiempo de arranque queda casi en 14 segundos y al tercer arranque ya me limita todavía un poco más la corriente y el tiempo de la rampa de arranque llega a 10 segundos. Recuerden, o es importante mencionar aquí, que yo solo al arrancador le di la corriente nominal de mi motor, la aplicación y el tiempo en segundos que quiero que lo haga aunado a la corriente de limitación. Pero, ¿qué pasa cuando llega una carga cambiante? Todos mis parámetros se vuelven a desconfigurar. Tenemos aquí la carga cambiante, de nuevo el tiempo se fue hasta 16 segundos. Tenemos un segundo arranque donde el tiempo se fue a 14, 12 segundos aproximadamente, la corriente se volvió a normalizar y posteriormente al tercer arranque vuelvo a tener una limitación de corriente que le había pedido y el tiempo de nueva cuenta en 10 segundos. Así es como funciona teóricamente esta autoparametrización ideal para cargas cambiantes donde, bueno, pues yo solamente tengo que configurar el tiempo de arranque teórico, la corriente nominal de mi motor y la aplicación. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente función bastante interesante. Ya casi llegamos al fin de esta presentación y vamos a pasar a la llamada limpieza de bomba con el siguiente video. Gracias. Gracias. Bien, como pudieron observar hubo un atascamiento en la bomba, el arrancador detectó este atascamiento como si fuese una alta corriente, entonces nosotros lo que podemos hacer es activarlo directamente desde el arrancador o a través de un botón y que nosotros necesitamos parametrizar dentro del arrancador. El tiempo, es decir, cuánto tiempo quiero que gire en reversa y el número de ciclos, que pueden ser de 1 a 10 ciclos. A partir de esto, el arrancador va a hacer una función de alto torque para empezar a girar de forma reversible y así, bueno, deshacer esa suciedad. esto sin necesidad de tener un arreglo con contactores o algo adicional o un controlador lógico programable, sino que el arrancador solito lo puede hacer únicamente activándolo desde la pantalla o desde un botón. Es importante mencionar que esta función está predestinada meramente a bombas, por eso se llama limpieza de bomba y no es opcional para hacer una función reversible en otros tipos de aplicaciones como ventilación, bandas transportadoras, entre otros más, ya que, bueno, como mencionamos, está limitado únicamente porque está forzando a la electrónica de potencia a trabajar. Entonces, esta es una función meramente para las bombas, pero es una función muy interesante para aplicaciones en plantas de tratamiento de agua o donde nosotros podamos tener, por ejemplo, en lo que les comentaba en las acuícolas, cuando llegan a tener un atascamiento por exceso de material, pueden descartarlo de una forma sencilla, sin necesidad de desacoplar el motor, desacoplar también la tubería, pues bueno, es una muy buena opción para mantenimiento preventivo. Ahora bien, ya estamos llegando a la conclusión, a la última parte de esta plática y un tema que siempre surge, porque muchos clientes han llegado a decirnos, no, pero para qué quiero arrancadores suaves y ya todo lo tengo con un variador de frecuencia. Recordemos que cada uno de ellos pues tiene su campo de aplicación. Si nosotros queremos tener un control de flujo porque me lo pide la aplicación o un control de aire en un sistema de ventilación o necesito tener un control muy preciso en posicionamiento, pues bueno, si tenemos una familia muy amplia de variadores, un portafolio muy amplio, la familia Cinamix desde el B20 hasta el G120, S120, S210, tenemos toda esta familia para este tipo de aplicaciones. Sin embargo, si nosotros queremos meramente tener el control de las rampas de arranque y paro y mi aplicación puede ser una bomba, un ventilador, un compresor, siempre va a estar trabajando a tensión nominal, pues bueno, tenemos la parte del arrancador suave. Y siempre tenemos que hacernos estas preguntas críticas. ¿La aplicación necesita control de velocidad ya con el motor arrancado? Si es sí, bueno, nos vamos con la familia Cinamix, si es no, nos vamos con la familia Sirius de arrancadores suaves. Si la aplicación requiere control de torque durante la operación, si es sí, entonces nos vamos a Cinamix. Si nosotros nada más queremos control de torque durante el arranque, bueno, tenemos la familia Sirius 3RW55. Y de igual forma, si nosotros requerimos control de movimiento con precisión y exactitud, pues también nos vamos con la familia Cinamix. Si es no, nos vamos con la familia Sirius 3RW55. Aquí es importante mencionar que dentro de control de movimiento, a pesar de no ser un servo variador, el arrancador 3RW55 tiene la posibilidad de tener una marcha lenta y esto es para hacer posicionamientos remotos. Por ejemplo, si la flecha del motor tenía que llegar de la posición A a la B, nosotros podemos activar esta función de marcha lenta y hacer que la flecha llegue a esa posición. Entonces, bueno, dependiendo también las aplicaciones, tenemos un amplio portafolio. Aquí también aplicaciones y usos habituales, bueno, arrancadores suaves, aplicaciones con alto par, poco o ningún control de velocidad durante el modo marcha, reducción en el desgaste mecánico y daños al sistema, lo que ya habíamos mencionado, gracias al arranque suave, control de corriente de entrada al momento de arranque y, bueno, monitoreo de alimentación. Mientras que con los variadores, bueno, control de velocidad y eficiencia del sistema funcionando a velocidades reducidas, gracias al control de la frecuencia, retroalimentación continua para el control de posición crítico, en el caso de los servodraves y servomotores, retención de velocidad a cero, también al igual que los arrancadores suaves reducen el desgaste mecánico y daños al sistema y, bueno, en algunos casos los variadores también son aptos para utilizarse en aplicaciones monofásicas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros combinamos un variador de frecuencia con un arrancador suave? En específico, cuando combinamos la familia G120X con la familia 3RW5, ya sean 50, 52, 55, pues, bueno, podemos tener una aplicación, no es patentada de Siemens, pero sí es patentada en el mundo, se conoce como aplicación en cascada, que es donde a través de un maestro este va a regular a los demás esclavos haciendo un lazo cerrado. En este caso, el maestro, pues, va a ser nuestro variador de frecuencia, el Cinamix, y nuestros esclavos van a ser nuestros arrancadores suaves Sirius. Sin embargo, también vamos a necesitar ayuda de un transmisor de presión o de nivel para tener ese lazo cerrado y poder controlar de una forma óptima esta aplicación. Y esta aplicación, pues, bueno, no solo está limitada a aplicaciones industriales, sino a cualquier sistema de bombeo donde se requiera. Llámese extracción de agua, suministro de agua, abastecimiento de agua, riegos de áreas verdes, jardinería y agricultura, entre otros más. Aquí tenemos la solución. Tenemos que, gracias a un transmisor de presión, que van a ser los ojos de nuestro variador de frecuencia, tenemos también un Cinamix G120, ideal para las aplicaciones de bombeo y ventilación en velocidades variables. Y tenemos nuestros arrancadores Sirius 3RW, quienes van a fungir como esclavos. Vamos a configurar el variador para que funja a través de su macro, de una macro que ya tiene precargada, una plantilla, para que controle nuestros arrancadores suaves. Y como podemos ver en la gráfica posterior, o inferior, perdón, nosotros tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que es un hotel donde en ciertos horarios pues va a estar funcionando el arrancador suave. A lo mejor en las horas pico, el de color verde, pues va a estar trabajando los arrancadores suaves van a estar suministrando el agua potable o el agua al complejo. Sin embargo, cuando ya pase esta hora pico, vámonos a un poco más en la noche o la madrugada, el variador de frecuencia pues va a hacer esta función de abastecimiento en, pues, un horario nocturno, ¿no? Entonces, pues ya no vamos a tener trabajando el drive todo el día ni tampoco vamos a, y nos va a poder apoyar en la noche cuando ya los arrancadores suaves están fuera. Y bueno, todo esto gracias también a nuestro transmisor de presión que va a ser los ojos, va a comprar el lazo cerrado. Entonces, ¿en qué se traduce esto para nuestros clientes o para nosotros? Pues bueno, un menor costo en la solución ya que no estamos invirtiendo en cuatro variadores. Recordemos que los equipos pues no son tan baratos. Entonces, estamos invirtiendo ya solo en un variador que va a fungir como maestro, un transmisor de presión y tres arrancadores suaves que el costo puede llegar a ser hasta la mitad de un variador de frecuencia. Mayor grado de confiabilidad gracias a la redundancia, esto gracias al control lazo cerrado que estamos obteniendo gracias al transmisor. Menor complejidad en las bombas porque en cualquier momento se puede accionar una u otra, ya sea variador o arrancador suave. Lo que mencionamos, el control lazo cerrado para que no tengamos pérdidas gracias al transmisor de presión y obviamente gracias a la implementación del variador y a nuestro arrancador suave, pues una vida útil mayor gracias a todas las funciones que tienen, entre ellas la del arrancador suave, la parada suave, la limpieza de bomba, entre otras más. Por último, bueno, es importante mencionar que cada uno de los equipos tiene su propio campo de aplicación y como lo mencionamos, la solución ideal para ver aplicaciones de velocidad constante es el arrancador suave y aquí podemos ver algunas comparativas que van desde el tamaño, el calentamiento y la pérdida de energía. Recuerden que siempre debemos de seleccionar en base a la aplicación y después de esto, bueno, elegir la mejor opción. Con esto llegamos a la conclusión de este pequeño webinar. Espero les haya gustado. Lo traté de enfocar tanto a la parte comercial para que conozcan nuestro portafolio como a la parte de aplicaciones y soluciones que nosotros tenemos. Y bueno, estos son mis datos. Si quieren guardarlos, aquí está mi correo. Me pueden escribir. Muy bien, pues en vista de que todo fue completamente explicado y nuestros asistentes no tienen alguna duda. Sí, gracias Ricardo por tu notable experiencia y valiosa contribución. También agradecemos a nuestra comunidad por su participación. esperemos que haya sido de su agrado y hayan aprendido mucho. Les vamos a estar enviando información a través de su correo electrónico. Además, esta información se queda almacenada en nuestra biblioteca digital de YouTube. Unseo oficial es nuestro canal. Gracias a todos por su preferencia. Tengan un magnífico fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!